Yo no tenía ni idea de pintura, pero me gustaba tanto que guardaba tarjetas, calendarios, láminas que a veces compraba. Ellos fueron mis aliados, mis maestros para observar las sombras, las luces, el colorido y daba pincelada a mi manera y así empecé. Uno de estos cuadros los pinté con tantas ganas que no esperé a tener un lienzo. En un cartón que tenía a mano empecé a dibujar y así lo realicé. Hace mucho tiempo, cuando empecé a hacerlo, siempre aprovechaba mientras mis niños en el cole. Para mí era el tiempo más relajado y recrearme lo que a mí más me gustaba. ¡Suscríbete al canal!